El sueño no es sin otro, de alguna manera real. Una mano que acaricie el pecho para esta taquicardia mental. Un rastro para ver y no volver. Lo que señalo es muerte lenta y no estoy de vuelta de las cosas al pensar. ¿Por qué plantar bandera si es tan frágil la certeza? Y tan débil la señal. ¿Qué animal está nuestra cama? ¿Qué animal mortal? ¿Hasta dónde medir y no dejar llegar? Ya cruzamos la puerta gigante por una endija casi imposible y el desierto implacable que te craquea el lugar. Y tus ojos me llevan a creer un día más que el sueño no es sin otro, de alguna manera real. El sueño no es sin otro, no, de alguna manera real. El sueño no es sin otro, de alguna manera real. El sueño no es sin otro, no, de alguna manera real. El sueño no es sin otro, no, de alguna manera real. El sueño no es sin otro, no, de alguna manera real. Gracias. Gracias.